Hay una sombra en cada uno Y si deja que crezca va peor Como cuervo presagiando infortunio Esa noche que me huyó y me dejó partida en dos Tronco hueco, tierra seca, todo pasa, todo llega Días fríos, tardes grises, tanto quiere, tanto pierde Yo mardigo al dios del tiempo Que me tiene encadenada en esta prisión De carne, sangre y hueso Hay muchos que juntan riqueza ¿Y quiénes buscan a alguien que quere? Si al final la muerte nos apresa Y no quieren entender Todo lo deben devolver Tronco hueco, tierra seca, todo pasa, todo llega Días fríos, tardes grises, tanto quiere, tanto pierde Yo mardigo al dios del tiempo Que me tiene encadenada en esta prisión De carne, sangre y hueso Y si no puedo dormir Me cantaré Una nana Sobre niña muy feliz Y sentimientos dulces Y sentimientos dulces Para olvidar Que hay una madre sin su niño Hay mayor tristeza que enterrar El fruto de la vida y del cariño Y la locura remediará Lo que el olvido nunca más podría curar En esta negra noche Desde ahora Sexto. 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 Asi. Dios. Gracias por ver el video.